Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo esta actividad académica, en especial con la doctora Abreu, que es nuestra amiga, colega. Voy a hablar de un tema que es demasiado importante, sin lugar a dudas para todos los, casi que para todos los médicos, que casi todos los médicos usamos los IDPs durante mucho tiempo. Este es un caso de la vía real, a una colega nuestra le llegó un paciente trayéndole la fotocopia de este artículo que apareció recientemente en la revista Lancet, donde decía que después de que le erradicaron el helicobacter pylori, el paciente hizo un poco de pirosis y le dieron IDPs, ni a usted me está aumentando el doble la probabilidad de yo hacer cáncer de estómago. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a ese paciente? Le vamos a decir lo que decía Chantel en el 99, señor, vea, la medicina antes era simple, inefectiva y segura, ahora no, es compleja, efectiva y potencialmente dañina, y yo le agregaría y bastante cara. No, probablemente no debemos de decirle eso. ¿Por qué el problema con los IDPs? Porque los IDPs sin duda generan muchos beneficios, réditos clínicos y muchos económicos. Entonces, los beneficios clínicos, estas son las indicaciones aceptadas actualmente por la FDA, la cicatriz de mantenimiento del reflujo, la erradicación del helicobacter para disminuir la úlcera, la cicatriz de la úlcera, la hemorragia no vale sea la prevención gastropatía y las hipersecreciones tipo Solinger-Ellison, y esto produce plata. 13.6 billones de dólares vendidos por una sola medicación que se llama Esomeprasol en el año 2014. O sea, 113.4 fórmulas salen al año en Estados Unidos, la tercera medicación más vendida, pero tristemente es una medicación que también produce efectos adversos. Si se le han metido de todos, esto se ha sacado de gastroenterology, stroke, infarto, trastornos de la medula, radomiolisis, falla renal, problemas de los huesos, anemia, de todo, se han involucrado. Este es un caso que no tiene solución desde el punto de vista académico, para nosotros decirle al paciente, creo que sí. Y esto es lo que tengo el propósito en estos 20 minutos, mostrarle críticamente la evidencia de los daños que sólo tenemos en estudios observacionales contra los IBP. Porque por todas partes se reportan muchos estudios y en revistas de bastante impacto, de factor de impacto, que dañan los riñones, que produce infarto, que produce hipomagnesemia, por donde los ataquen. Pero todos tienen una característica, muchachos. Todos los estudios son observacionales. Y parenle bolas a esta diapositiva que la voy a mostrar varias veces, porque vamos a hacer una disección anatómica e intelectual de los estudios observacionales. Entonces, usted tiene un variable independiente, en este caso consumir IBP, y tiene un desenlace. En el caso que le llegó a nuestra colega, desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, aquí el tipo le dice, por una asociación, pero cuando vemos esta asociación, nos tenemos que preguntar, ¿esto es por sesgo, confusión, interacción, azar, o es realmente una asociación que induce y apoya la causalidad? Ese es el punto de nosotros como académicos. Y empezamos cada una de las cosas. Lo primero es asociación. Y asociación, se han descrito muchas asociaciones. Recuerden, la asociación de consumir ice cream y la muerte por mordisco de los sharks. Está asociada. Y el warning restrita el número de ice cream venta, reduce la posibilidad de ataques por sharks. Y eso no lo inventamos. Y miren la asociación. Hay una correlación. ¿Por qué? Porque hay un factor oculto. El tiempo. Volteamos aquí. No nos fijamos aquí abajo. Miren dónde pasaba el tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué pasa? Pues que ese es el tiempo donde la gente, pues hay más calor, entonces consumen más helados. Y se van más a la playa, entonces los pueden matar los sharks más frecuentes. Entonces, la asociación es esta. La causa era el verano. Y eso es lo mismo que nosotros, que se ven. Entonces, pasemos a otro punto. El sesgo. Mire, el doctor David Shackett, que es uno de los padres de la medicina basada en la evidencia, no describió sino 57 tipos de sesgos en analytical research. Mejor dicho, la salsa de tomate. Y aquí está la fractura, riesgo. Un riesgo de selección. Miren este estudio que es una carta donde critican la asociación de estatinas con fracturas y la comparan con la asociación de IVP, cifractura. Aquí, al principio, se aumenta el riesgo y la gente sigue tomando y baja el riesgo. Entonces, eso era un claro sesgo de selección. Seleccionaron los pacientes que estaban más dispuestos a hacer el daño. Seguimos con la asociación. Vamos al azar. A mí me da risa. En estudios observacionales, el peso de la evidencia lo ponen en una P. Una P sin aleatorización no tiene aplicación. Las inferencias estatísticas son erróneas. La estadística nunca controla los sesgos ni las confusiones. Simplemente habla del chance de la aleatoriedad. No tiene ninguna importancia en los estudios observacionales si los publican. Este es un estudio muy, una publicación muy interesante de obstetricia. Las limitaciones de la epidemiología observacional. Y es lo que él dice que en Estados Unidos llaman el síndrome del chicken little. ¿Qué es qué? Que todo, mejor dicho, el espacio se va a caer. Corran, métanse que se va a caer el espacio. Entonces, aquí hay varias asociaciones que han generado histeria. Fumar cigarrillo incrementa el riesgo de suicidio. Las betacarotenos reducen el riesgo de cáncer de pulmón. Y después, en los estudios observacionales, demostraron que lo aumentaban. Beber café incrementa el riesgo de cáncer de páncreas. Inducir aborto, el riesgo de cáncer de mama. Y así, no tengo tiempo. Pero todo esto está publicado. Y esto es maravilloso. Miren estas publicaciones, son 12. Y no son en cualquier parte. New England Journal, JAMA, JNC, JAMA, New England Archivos, ta, ta, ta. Entonces, todos estos, ¿qué encontraron? Una asociación de todas estas cosas, donde había 52 desenlaces terribles. Y cuando hicieron todos estos estudios, estudios que los volvieron experimentos clínicos, ninguno demostró esa asociación, e incluso cinco era al revés. Y todo eso está publicado. Por eso decía este Wilber Wendell Holmes, que fue un médico británico muy interesante, que él creía que si todo lo que se había publicado hasta el momento se metía al mar, era lo mejor para la humanidad, pero lo peor para los peces. Entonces, seguimos con asociación. Entonces, en vista de todo esto, apareció Gil. Y Gil coge y dice, no señor, para que una cosa se cause otra, tiene que cumplir con ciertos criterios. Uno de ellos es la asociación, la fortaleza de la asociación. Pues uno, miren todos los otros. Entonces, esta segunda parte, vamos a ver cuáles criterios cumplen los IVP y los daños que tanto nos dicen. Fortaleza de la asociación. ¿Qué tan fuerte es esa asociación? Entonces, este es el criterio más importante. Fundamentalmente, como es un caso, si controles o estudios de sobrevida, es off ratio o hazard ratio, no detectan sesgos y ojo que queda sin las variables de confusión. Pero párenle bolas a esto, que es muy interesante. ¿Cuándo es importante un valor de esa medida? Si el valor está hasta 3 en estudios de cohortes y hasta 4 en casos y controles, esto es una zona de potencia riesgo o de para abajo si es protección. De ahí para arriba sí le podemos parar o de aquí para abajo como protección o como riesgo al valor 4.25, ténganlo en cuenta cuando lean los artículos, sí le podemos parar bolas como fuerza de asociación. Entonces, busquemos qué pasa, vea. Riesgo de fractura, hipo, vitamina, demencia, cardíaca, rean, tin, tin, tin. Todo esto, menos de 2, menos de 2, débil, incierto, menos de 2, menos de 2, menos de 2. Este es consistente, que son los pólipos fúndicos, que eso es cosmético, eso no da nada. Incierto, menos de 2, observa, no clara asociación. Bueno, esa es la evidencia, en eso es el temor tan terrible. La consistencia es otro de los criterios que dice, qué tan consistentes son los estudios. Algunas asociaciones no han sido demostradas consistentemente, eso se tiene que replicar. El ejemplo clásico es el de las fracturas, y que salió publicado en el American Journal del Rojo. Es la asociación del sistema en cambio de metanálisis de las fracturas. Y miren este metanálisis, y ustedes ven la enorme heterogeneidad que tienen estos estudios. Una heterogeneidad, vea, 45% de heterogeneidad, no es muy bueno. De hecho, miren la consistencia. El total fue 1,25, ya sabemos que eso no. En el mejor de los casos, ni siquiera llega a 2. 6 estudios mostraron la asociación, 2 no la mostraron, y 2 incluso fue menor. Entonces, no cumple en ese criterio la asociación, no tengo tiempo para las otras. El riesgo de neumonía, primera asociación sugerida en pacientes con reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿por qué se lo mandaron? ¿Fue el reflujo que leyó la neumonía o fue el EUS-IBP los que leyó la neumonía? Estudio subsecuente, no confirmaron esa asociación. Y aquí está claro, no hay asociación, este es un estudio con metanálisis, donde demuestra no hay asociación del uso de IBPs con el riesgo de neumonía. Inconsistencias, amplias en peritonitis bacteriana espontánea. Hay 7 estudios que dicen que sí y 8 que dicen que no. Consistente, sin lugar a dudas la más consistente es que los IBPs crónicamente aumentan el riesgo de infecciones enterales por salmonella con un OR para un estudio de casos de cortes de 3.3 que tiene fuerza de consistencia. Especificidad, que una cosa sea específica de otra. Entonces, este es de limitada utilidad porque hay mucha variable de confusión. Ejemplo, los IBP y fracturas. Estos pacientes, muchos estaban recibiendo anticonvulsivantes y ansiolíticos. Se podían caer, tenían factores que consistían, este y el reflujo. Los casos de hipomagneseña, casi todos tienen un poco de diurético. Entonces, ¿qué le produjo el diurético o le produjo rhabdomiolisis muchos estatina? La nefritis, acuerden que nosotros publicamos una revisión sistemática donde encontramos que toda la gente prácticamente estaba tomando alguna... Solo el 13% en esta revisión sistemática encontramos nosotros que tenían una sola droga. De resto, vea, todo lo que tomaban. Y le achacan la culpa solamente a los IBP. Tampoco. La temporalidad es el sesgo, lo que llama protopatic bias. ¿Qué es lo que es? Que si a uno le mandan, por un síntoma inicial, una medicación y después resulta con la enfermedad, eso se lo produjo. ¿Cuántas personas con dispepsia le mandan el IBP y lo que tenían era un cáncer? Porque no hicieron endoscopiantes. Si resulta con cáncer, entonces lo relacionan. Y aquí está, claramente el riesgo de neumonía, donde a las primeras semanas aumenta el riesgo y siguen tomando y baja el riesgo. Entonces, ese es un riesgo. Eso es un sesgo de protopático. El último es el gradiente biológico, yo creo. Sí, se refiere a una dosis única y respuesta relacionada. Aquí no hay dosis única. Es muy raro. Hay muchas asociaciones con mucha medicación y es muy difícil. Este es un estudio donde dividen, sacan la dosis, cuando no está solo dosis, con múltiples dosis, con otras drogas y claramente cuando no hay otras drogas el riesgo no es importante. La plausibilidad, el otro criterio, otro de los criterios. Hay unos daños que son idiosincráticos, como la nefritis aguda, pero otros son múltiples mecanismos. Nosotros encontramos que era difícil de predecir porque muchos son idiosincráticos. Y hay otros pacientes, no sé si a ustedes les ha llegado, pero a mí me han llegado pacientes, esa droga que me está dando me produce Alzheimer y probablemente encontraron que la actividad de la glicoproteína de los macrófagos del cerebro en ratones expuestos durante 12 muy altas, aumentaba. Entonces, suponen que eso pasa en los hombres y en los seres humanos y que eso puede llevar a demencia. La analogía es curiosa, ¿por qué? Porque miren ustedes cómo en anemia perniciosa y vagotomía, que son entidades donde hay más, realmente no hay ácido, no se han presentado todas esas cosas, aquí está publicado, las infecciones entéricas en estas enfermedades no hay. Finalmente, hay otro factor importante, que es la confusión. La confusión, ¿la confusión qué es? Es un factor que se relaciona con la exposición, ejemplo IVP, con el desenlace, ejemplo cáncer gástrico, pero que no está en la vida común. Si ustedes engordan, no hacen ejercicios, le va el colesterol, infarto de miocardio, va en la vida común. En cambio, esta es una variable que no está en la vida común. Aquí está el estudio 2.4 de OR y entonces, ¿qué le decimos? Aquí aparece mi profesor de epidemiología que nos hizo en nuestro curso un ejemplo. ¿Cuál es el deporte más riesgoso? ¿Cuál es la gente jugando que se muere más frecuentemente de infarto de miocardio? Y aterresen, este es el esquí, fútbol, ciclismo, baloncesto, tenis y golf. El deporte más impresionante es el golf, ¿cierto? El riesgo de infarto es 18 veces más alto que en los otros deportes. Muerte súbita, 14 veces se mueren más los que no cargan los palos. Hay un factor oculto y ese factor oculto es la edad. Ese era el factor de confusión. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Miren, el grupo de personas que desarrolló cáncer, que recibían PPIs, la edad era 64.1 y esta 54. Ya de por sí tenía un factor. Y otros, empezando porque es chino, entonces la plaquibilidad externa es muy baja aquí. Entonces, no olviden el confounding. Eso no se puede medir, pero ¿cuál es la verdad desde mi humilde perspectiva? En tres minutos. La verdad pasa por otras cosas. Medicalización de la sociedad. Estamos completamente contaminados. Y les traigo cosas. Vea, es que una visita donde un médico que no genere una formulación parece incompleta. Me robó la plata. Una de las cosas que más nos diferencia a los hombres de los animales es el deseo de tomar pastillas. Denle a un perro una pastilla para que veas como se encartan. Miren esto. En 12 horas de programación en Estados Unidos, 113 comerciales de drogas. Y aparecen unas enfermedades que no son enfermedades, es que estamos enfermando la gente. Dígame usted si uno ve 40 años con una misma mujer y uno con 70 años no tiene un poquito de difusión. Es que eso es el colmo. Entonces ya uno prende el televisor y se lo lleva el diablo. ¿Por qué? Porque esa población, ¿qué le pasa? No, pero es que toca tomar estatinas para que uno no le dé Alzheimer. Y a los pobres niños, ya miren, el desayuno de los niños, ya es que están con ritalina. Mejor dicho, yo hubiera sido usuario de ritalina. Miren esta encuesta que apareció en Nescape, 2.000 médicos en Estados Unidos. Ellos creen que el 20, 30% de la atención médica no es necesaria. Que el 22% de los médicos han formulado tampoco. Que el 25% de los paraclínicos, ah no, si no me manda un examen, negligencia. 11% de los procedimientos, desde la perspectiva de ello, no era necesario. 62% de los médicos están dispuestos a formular algo que sea como para quitarse la joventina de los pacientes. Entonces pasemos a los IDP. Esto lo dice en este editorial muy lindo del Dr. Kaff, Archivo de Miss Internaz. Que entre el 53 y 69% de los IDP formulados en Estados Unidos, su indicación médica es inapropiada o innecesaria. Eso es decir que allá se desperdician 4.5 billones de dólares. Y peor es que los médicos tampoco saben formular. Solo el 40% lo saben formular. Entonces eso es triste. Y los pacientes después de que se lo formulan también se los toman mal. Entonces eso también es triste. Y hay además cosas que no sirve. El reflujo no erosivo, no sirve para nada. Las estroesofágicas tampoco. La prevención del cáncer, la dispepsia, la prevención de gastropatías. El reflujo en niños. Hay muchas entidades que no se ha demostrado la evidencia. Mi último tres mensajes. El mensaje para nuestros pacientes. Señor, los IDP son medicaciones muy seguras y eficaces. En las indicaciones a las dosis y la duración adecuada. Sus beneficios en el personal superan con creces. Sus potenciales daños individuales. ¿Qué quiere decir? El número necesario de tratar es infinitamente superior al número necesario de dañar. Mi mensaje. Mire, es que el agua también mata. Casi todos los criterios de HIL los cumple el agua. Mucha gente se muere por agua al día. Esto viene tóxico. Bueno, hay muchos ejemplos de lo que es el agua. Y eso sirve el mensaje. El mensaje para los colegas. Capacitación, capacitación. No podemos seguir leyendo mal la literatura. Tenemos que interpretarla bien. Enseñémosles a usarlos en la indicación, la duración adecuada y a las dosis. Y lo más importante es la relación médico-paciente. Como siempre decimos los que nos vamos envejeciendo. El mensaje para toda la asociación. Para toda la política. Desmedicalicemos la sociedad. Eduquemos más la población. Estimulemos hábitos saludables. El mensaje en salud pública es claro. Y ojo con esto. A pesar de tener un riesgo relativo tan bajo a nivel poblacional. Y traigo el ejemplo de la colitis pseudomembranosa. Donde hay más o menos en Estados Unidos medio millón de casos. De los cuales entre 27 y 28 se mueren. Aplicándole la población atribuible al riesgo. Con una prevalencia de 15%. Si nosotros a esa población le quitamos los IVP. No tendrían 70 mil casos al año. Y no tendrían 2 mil 800 muertes al año. Entonces ese es el mensaje. Mi última diapositiva. Me la copié de Google y me encantó. La mejor medicina es enseñarle a la gente que no necesita medicina. Gracias.